¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Vengo a despertarlas! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Estamos ofreciendo servicio de despertador. Estoy feliz y encantada de saludarlas esta mañana. Ya saben que me encanta, me encanta, me encanta acompañarme de ustedes aquí en el tráfico. Y bueno, ya listísima para irme a trabajar. ¿Ya vieron este maquillaje glowy? Me está encantando. La verdad es que se me hace súper de moda, súper fresco, que se ve súper, súper bien. Sí me escucharon estornudar. ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días, alegrías! Pues bueno, nada más vengo a platicarles un poquito de cosas maravillosas, buenas, fantásticas que nos suceden en esta mañana, en la cual te voy a contar 10 actividades diarias de una consultora de belleza, Mary Kay. Este video ya lo he compartido ahí en mi YouTube, pero ahorita se los voy a platicar porque la actividad número uno me hace la más importante y la que abre todo. Recuerda que todos los lugares donde tú estás, en toda la familia, en la unidad, en el marido, en la ciudad que tú estás, nos toca por vibración. Entonces, es súper importante que esta mañana tú comiences cambiando esa energía. Por eso siempre les pongo un imancito. Tú eres la energía que... tú atraes la energía que tú produces. Entonces, eso es inevitable. Entonces, la actividad número uno que tiene una consultora de belleza, Mary Kay, es agradecer. Agradecer por lo que tienes y por lo que no. Y eso me encanta. Cuando uno es agradecido, es un imán para los milagros. Esa es una frase que me encanta. Un corazón agradecido es un imán para los milagros. ¿Y qué son milagros? Porque luego milagros lo ven como muy lejos, muy sobrenatural o hasta muy religioso. Y un milagro no tiene nada que ver con eso. Un milagro es simplemente un acto de conciencia. La capacidad de darte cuenta. Cuando tú te das cuenta, eso es un milagro. Cuando más gente se está dando cuenta y teniendo conciencia, eso es un milagro. La conciencia no es nada más que la voz de Dios. La conciencia es un momento de iluminación. Porque en realidad a veces es solo un segundo. Pero cuando tú eres capaz de ser consciente de todo lo que tienes y las bendiciones y también las bendiciones de lo que no tienes, debes estar muy agradecido. Y es algo que me encanta hacer yo todos los días. Y bueno, por ejemplo, te levantas y en el momento en que te levantas, cuando te levantas muy tempranito, yo lo que hago es voy a ver a mi familia y veo que ellos están respirando. Es por lo primero que agradezco todos los días. Gracias, Dios mío, porque mi familia está respirando. Entonces agradezco porque tengo un techo, porque tengo un colchón, porque tengo una cobija o un ventilador si hace mucho calor. Después me levanto y agradezco porque tengo piernas, porque tengo manos, porque tengo vida. Camino y agradezco porque tengo una casa, porque tengo un baño, porque puedo ir al baño. De verdad, debes hacer todo ese énfasis en esas cositas que tú no te das cuenta, pero hay gente que no se puede levantar de su cama. Hay gente que no puede ir al baño. Hay gente que realmente tiene una situación delicada de salud o hay gente que está pasando por un momento malo también económico. Entonces todo eso tú tienes que ir agradeciendo. Cada cosa que toques, gracias porque pude cepillarme el cabello y tengo un peine. Gracias porque tengo plancha. Gracias porque no se fue la luz y hoy me pude peinar. Gracias porque me voy a maquillar y tengo este maquillaje tan lindo. Gracias porque tengo algo que ponerme. Gracias, gracias, gracias. Todo el tiempo estar dando las gracias. Yo hago esto siempre que estoy arreglándome. Pero una vez, por ejemplo, que subo a la cocina y estoy en la cocina. Gracias, Dios mío. Siempre agradezco por una comida más. Gracias. Una comida más la libramos. Porque en realidad yo no sé lo que es pasar hambre. Pero sé que hay mucha gente que ha sufrido estas carencias y también hay gente que actualmente las sufre. Entonces doy gracias porque no sea el caso. Les voy a compartir otro tip. Yo siempre tengo una alcancía en la cocina. Y esa alcancía yo la lleno para que mis hijos no tengan hambre. Siempre salgo por lo que rezo mucho. Y siempre les digo a mi esposo, si los niños tienen hambre, ahí hay dinero, ya sabes, cómprales, cómprales, que no tengan hambre. Entonces, por si algún día yo no vendo o no cobro o cualquier situación llegara a pasar, tenemos ahí algo para darles de comer. Entonces es otra cosa que agradezco. Agradezco por la fruta y piqué una fruta. Digo, gracias, Dios mío. A mí me encanta la fruta. Y empiezo a agradecer todo. Gracias, gracias, gracias. Me subo al coche. Gracias, Dios mío, por este auto maravilloso. Gracias por este logro que tú me permitiste. Gracias por la gasolina. Gracias ahorita, por ejemplo, pienso en el tráfico y veo toda esta gente van a un lado. Va a trabajar. Gracias, Dios mío, por el trabajo, por la abundancia en nuestras ciudades. Que siga fluyendo porque, pues, si a mis clientes les va bien, a mí también me va bien. Entonces es un momento de gratitud honesta, real, que en tu corazón sientas una felicidad inmensa de decir, Dios mío, gracias, estoy viendo una vez más el sol. Estoy sintiendo calor, estoy viva. Si me duele algo, gracias, porque gracias a este dolor sé que sigo viva. Si me hace falta algo, gracias, Dios mío, porque esto que me hace falta me hace más determinado, me hace más apasionado. Me encanta una frase que dice, Dios nos ama tanto que nos ha dado todo, hasta la soledad y el dolor que son necesarios para crecer. Y de verdad, yo he estado llorando y sufriendo, agradeciendo a Dios por sentir eso, porque sé que me acerca más a mi meta. Entonces, solamente te quería compartir. Ya llegué aquí, a mi oficina. Vengo porque tengo muchas entregas el día de hoy y vengo a preparar unos paquetitos. Se me ocurrió hacerlos muy lindos. Tengo unas bolsas padres. Voy a ponerles un moño. Ahorita les grabo con mucho cariño, pero sí te quiero decir que es importantísimo que agradezcas por lo que tienes y por lo que no. Y lo que no también viene, pues, por lo que quieres. Por ejemplo, puedes permanecer. Gracias, Dios mío, por estos 10 inicios que voy a tener en este mes. Te agradezco tanto por esas mujeres que van a llegar a mi vida. Gracias por darme las herramientas para yo poder guiarlas hacia ti. Este, gracias, Dios mío, por este directorado. Si tú no eres directora, gracias, Dios mío, por este autor rosa. Tú tienes que... Yo me acuerdo que yo era una loca del autor rosa. A todo mundo aburría con el autor rosa. Y ya cuando lo tuve, pues, para nadie resultó ser una sorpresa. Porque yo siempre hablaba de él, siempre agradecía. Siempre decía, ay, mi coche rosa. O sea, todo, todo, todo. Tú tienes que estar así agradecida por lo que tienes y por lo que no tienes todo el tiempo. Acuérdate de mí el día de hoy. Hazlo como un ejercicio. Cada que des un paso, da las gracias. Esa es la tarea de hoy. Cada que des un paso, da las gracias. Cada que respires, da las gracias. Cada que tu corazón lata, da las gracias. Y verás que va a cambiar todo tu día. La verdad es que estoy muy contenta de saludarlas, de compartirles. Y de empezar esta mañana empoderándonos y agradeciendo y encomendándonos. Porque acuérdense que no somos burros. Que tenemos un sed supremo al cual brindar nuestros talentos, brindar nuestro día. Y acuérdate que si tú no usas los talentos que tienes, te serán quitados. Entonces, ahorita les grabo un poquito más. Ya llegué a la oficina. Fue muy rápido. Sabía que ese camino era el mejor. Hoy lo presentí y tenía razón. Ay, estoy viendo a una clienta. Le voy a llevar unos esmaltes. Entonces, las veo pronto. Ahorita les voy a subir una foto porque, ¿qué creen? Viste maquillaje ayer que Selena Gómez se lo hizo en Los Canes y me encantó y me inspiré en ella. A ver qué les parece al ratito. Besos a todas.